Hola mis amores, bienvenidos a mi canal, espero que estén de maravilla el día de hoy. En este video les voy a estar hablando de los diferentes puntos para limar las uñas, cuál es su función, cuáles me gustan, cuáles no me gustan, etc. Así que si ustedes quieren aprender, por favor continúen viendo. Voy a comenzar mostrándoles mi banda de lija mediana. Esta es mi opción para quitar el brillo de la uña natural, dar forma al área de cutícula y quitar la piel muerta alrededor de la uña. Debido a que esta herramienta es tan efectiva, no es necesario presionar con fuerza, por lo contrario suavemente y simplemente moviéndola de lado a lado y ella hace el trabajo solita. Una de mis cosas favoritas de esta banda de lija es que es desechable, por lo que generalmente la boto después de cada uso para mantener un ambiente higiénico. Esta siguiente herramienta es la punta para detalles, esta es parte de una colección de puntas rusas que adquirí hace como un año más o menos, junto a las siguientes tres que voy a mostrarles en este video. Esta punta se usa para levantar todo el tejido seco alrededor de la zona de cutícula de forma detallada, ya que es capaz de llegar a zonas muy pequeñas debido a su tamaño. También he usado esta herramienta en el pasado para tallar diseños en acrílico, así que si les gustaría ver un videíto me lo dejan saber en la sección de comentarios, por favor. Cuando uso mis puntas, tengo la velocidad de mi máquina pulidora en baja para evitar remover más de lo necesario y nuevamente yo dejo que todas mis herramientas hagan el trabajo por mí. Por lo general, cuando termino de levantar la cutícula muerta, uso mi cortacutículas para eliminar el residuo, esta parte del proceso es completamente opcional, pero yo personalmente prefiero hacerla para lograr un acabado mucho más limpio. Pensé que sería una buena idea mostrarles todo el proceso de preparación de esta uña para la aplicación de acrílico, para que también puedan seguirlo si tienen las mismas herramientas. De todas maneras, voy a subir un video pronto dedicado solo a la preparación de las uñas, pero aquí les dejo un adelantico para aquellos de ustedes que tienen curiosidad del proceso de preparación. Como se pudieron dar cuenta, apliqué una extensión natural para alargar esta uña. No voy a repasar los productos que estoy usando, ya que me estoy enfocando en las puntas, y también voy a compartir un video actualizado de productos para principiantes, en el cual voy a cubrir todo ese material. Después de cortar la uña a la longitud deseada, voy a difuminar la extensión artificial con la uña natural, usando mi banda de lija una vez más. Para esta parte del proceso, solo estoy limando encima de la extensión artificial para lograr un difuminado perfecto. Bueno, y redoble de tambores para mi herramienta favorita de todo el mundo, mi punta redonda. Me encanta esa herramienta porque es increíble y porque es la reina para eliminar los restos de piel muerta alrededor de la uña. Sé que suena muy extraño, pero soy una aficionada de uñas y esto es muy satisfactorio para mí. La siguiente punta es la flama rusa y bueno, para mí es casi una combinación de la punta para detalles y la punta redonda. Lo único es que es más débil para eliminar el tejido muerto. La verdad no siento que funcione tan bien como las demás, no sé si es la marca o la punta en general, y por eso personalmente prefiero quedarme con mis otras dos. De todas maneras, quería mostrárselas a ustedes por si acaso, pero ustedes saben que yo debo ser honesta. La siguiente es mi punta redonda fina. Esta me encanta porque suaviza la piel creando un acabado más pulido alrededor de la uña. Es tan suave que literalmente se siente como un mini masajeador en el dedo. De verdad que me encanta y el acabado profesional que proporciona esta herramienta es hermoso. Las herramientas que acabo de compartir son las que más se usan para preparar las uñas, así que aquí les voy a dejar un resumen rápido de lo que viene a continuación. Antes de que lleguemos a nuestra última herramienta para limar, voy a remover el polvo, aplicar primer y acrílico creando un difuminado, y luego voy a encapsular con acrílico cristal. Filmé todo el juego de uñas, así que si quieren verlo, por favor me lo dejan saber en los comentarios. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Después de aplicar el acrílico, luego de que haya secado y luego de darle la forma a las uñas con mi lima de mano, voy a usar mi punta de carburo de metal. Esta herramienta se utiliza para eliminar el exceso de acrílico y para rebajar el acrílico, para hacer rellenos o para derretir las uñas. También se puede usar en gel, lo único es que nunca recomiendo el uso directo de este tipo de punta en uñas naturales porque son muy abrasivas y literalmente se comen la uña natural. Usando esta herramienta, voy a eliminar el exceso de acrílico para lograr un aspecto más natural. Mientras termino de pulir, quiero aprovechar esta oportunidad para darles una actualización sobre mi máquina pulidora. Esta es la misma del review de hace como 2-3 meses. Terminé haciendo el cambio y me encanta de verdad, así que si ustedes quieren saber de qué máquina estoy hablando, para los que no saben, aquí arribita les dejo la tarjeta para que vean ese video a continuación. Después de remover el exceso, voy a seguir el proceso habitual de remover el polvo y limpiar con alcohol 99%. Para darle un toque delicado a esta uña, voy a aplicar un cristal Swarovski SS4 en el centro, cerca del área de cutícula. Voy a aplicar una capa de gel sellador y la voy a curar por 60 segundos bajo una lámpara LED. Por último, voy a aplicar aceite de cutícula para nutrir la zona. Y mis amores, este es el producto final usando las herramientas. Estoy muy feliz con el resultado, pero me gustaría escuchar lo que ustedes piensan. Así que déjenmelo saber en la sección de comentarios, por favor. Espero que hayan disfrutado este video y si les gustó, no se les olvide darle me gusta, compartir, suscribirse y darle click a la campanita de notificaciones para que puedan estar al día con todos mis videos. Nos vemos muy pronto, los amo muchísimo y que Dios me los bendiga. ¡Suscríbete al canal!